¡Qué bonito! A mí me encanta hablar de Sencico, ¿saben por qué? Porque prepara mucha gente en estas cosas fundamentales y la gente que se prepara en Sencico ya tiene un mercado laboral asegurado, ya tiene un mercado laboral asegurado. Voy a hablar con Ana Torres. Buenos días, Ana, un gusto tenerte en el programa. Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Eber. Para mí también es muy agradable estar esta mañana con ustedes. Un saludo a todos sus oyentes. Correcto. Efectivamente, efectivamente, es una noticia muy importante en la que el día de hoy quiero compartir con Iquitos, el examen de admisión. Nuestro examen de admisión para formar profesionales técnicos certificados a nombre de la nación. El sábado 20 de febrero para los exonerados por primeros puestos y el sábado 27 de febrero, sábado 27 de febrero para el examen ordinario para todo aquel que esté interesado en convertirse en un profesional técnico de la construcción. Nosotros ofrecemos ocho carreras técnicas a nivel nacional, casi mil ochocientas vacantes a nivel nacional. Somos una institución pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Quiénes son, Ana, quiénes son los que son exonerados en esa primera fase que me mencionaba? En exonerados se entran los alumnos de los primeros puestos de la secundaria, traslados, también pueden entrar deportistas destacados. Ese es un grupo pequeño. Y el sábado 27 es un examen ordinario en general para todo aquel que esté interesado y el único requisito es haber cumplido satisfactoriamente su quinto año de secundaria. Es más, en esta primera etapa de inscripción para postular, si todavía no tiene su certificado de estudios de quinto año de secundaria, firma una declaración jurada y una vez que ingresa, ya complementa con los documentos que están faltando, ¿no? Correcto. Interesante, Ana, perdón que te corte, Ana. A mí me parece sumamente interesante que exista una alternativa porque, si bien es cierto, las pocas vacantes, lo acaban de decir los oyentes de Exitosa, las poquísimas vacantes que hay para en la UNAB, para los jóvenes que salen del colegio, las carreras que te ofrecen otros institutos, digamos, no alcanza el nivel de SENCICO porque te sacan profesionales de otros rubros que no hay en otro lado. Y eso me parece sumamente interesante. Y lo que es más, te sacan profesionales directamente al mercado laboral, señora Ana Torres. Efectivamente, Eber, qué acertada su comentario. Nosotros formamos profesionales técnicos para el sector de la vivienda, de la construcción y del saneamiento, y tenemos 45 años de experiencia formando técnicos y son altamente reconocidos. Somos líderes en capacitación técnica en esta área de construcción y saneamiento. Y además, como todos sabemos, el sector de la construcción es uno de los sectores que más empleos genera. Pero así como lo genera y así como cualquier otra actividad, cada vez las competencias, las habilidades que se requieren de las personas para incursionar en estas actividades, tienen que ser cada vez más idóneas. Es así que en el SENCICO nosotros siempre estamos revisando nuestras mallas curriculares, ajustándolas a las necesidades del mercado. ¿Y por qué van a desperdiciar ustedes una gran oportunidad de tener un SENCICO en Iquitos? Nosotros tenemos una sede que probablemente... Es un privilegio. Así es. Tenemos nosotros 21 sedes a nivel nacional. Específicamente en Iquitos, nuestra sede está en Girón Pablo Rosel 750, pero también estamos siempre atendiendo a través de nuestras líneas telefónicas, WhatsApp 99-9450-997. Y también pues a través de la página web www.sencico.gov.pe. También quisiera aprovechar para decirles que quienes se inscriban ya al examen de admisión van a tener el beneficio de unos talleres de capacitación. Ya exitosa. Para que rindan un examen exitoso, para que ingresen con facilidad a la institución. Entonces, ustedes se inscriben hoy día e inmediatamente ya acceden a los talleres gratuitos de capacitación que se vienen dando, ¿no? Para que rindan excelentemente bien su examen de admisión que va a ser el 27 de febrero. Específicamente en Iquitos, nosotros este ciclo estamos ofertando dos carreras profesionales. Una que es geodesia y topografía, y la otra carrera que es administración de obras en construcción civil, ¿no? Entonces, son dos carreras muy demandadas en la industria de la construcción. Y también quiero comentarles que si bien es cierto, en esta oportunidad he venido a dar a conocer el examen de admisión para convertirse en técnicos profesionales de la construcción. No obstante, el CENCICO, dentro de sus misiones, es la formación y la capacitación. Ya. Todo el año nosotros venimos dando siempre cursos de capacitación. El año 2020, que como todos sabemos, pues ha sido un año muy difícil para todos, y la educación no ha sido la excepción, por supuesto. Pero rápidamente el CENCICO, en forma virtual, logró seguir con su misión de la capacitación. Y en Iquitos, específicamente, logramos dictar 85 cursos. Muy bien. Haciendo una capacitación aproximada a 2.500 personas en Iquitos, ¿no? A nivel nacional hemos alcanzado casi 100.000 capacitaciones. Correcto. Así que también estén atentos a los diversos cursos que siempre ofrecemos. Y también para el trabajador de la construcción civil, hay una actividad que estamos nosotros impulsando con bastante fuerza, que es la certificación de competencia laboral. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el reconocimiento que le hace el Estado, a través de CENCICO, a un trabajador de la construcción que probablemente aprendió su oficio haciendo, ¿no? Pero nunca fue a una institución como CENCICO u otra similar. Entonces, nosotros los identificamos, nos vamos a su obra y en condiciones reales de su trabajo, lo evaluamos. Oye, qué bien. Y lo certificamos. Le damos un documento a nombre de la Nación donde al señor se le reconoce en un perfil de ocupación determinado. Puede ser de albañil, de fierrero, de encofrador, instalador eléctrico, sanitario. Tenemos como 20 perfiles de certificación. Y realmente hay que formalizar al sector. En esta gran tarea estamos. Así que allá más o menos les he dado a conocer todas las actividades que tenemos planificadas para este año 2021. Correcto. Y por supuesto, nos agradaría mucho que cada vez haya más participación de los jóvenes en estos exámenes de admisión, que son grandes oportunidades que realmente los animo a que tomen esa gran decisión para forjarse un futuro mejor. ¿Cuánto tiempo demoran los estudios, ingeniero Ana Torres? Tres años. Tres años. Es carrera técnica, ¿no? Muy bien. Son carreras técnicas, pero ahí también muchísimas gracias por la pregunta. Nuestras carreras tienen la metodología de aprender haciendo. Entonces, lo que sí nosotros aseguramos es que desde el primer ciclo, nuestros jóvenes ya van adquiriendo competencias y muchos de ellos se van insertando rápidamente en el mundo laboral. Por ejemplo, el chico que lleve la carrera de topografía y geodesia. Este es un joven que va a dominar mucho las herramientas digitales. Y va a dominar mucho el autocad, el archicad. Ah, caramba. Y con esas, una vez que ya dominas esas, digamos, esas herramientas, ya estás, ya tienes una competencia para insertarte en el mundo laboral, ¿no? Si bien es cierto, la carrera va a demorar tres, pero no nos sorprende para nada que los jóvenes rápidamente se están insertando y ya están trabajando y se están autososteniendo, ¿no? Correcto. Así que, por favor, el 27 de febrero, el gran examen de admisión ordinario, nuestros teléfonos en Iquitos para cualquier otra consulta o duda, con mucho gusto, al 999-450-997 o a través de nuestra página web www.pencico.gov.pe. Correcto. Estamos en Pablo Rosel, 750, esperándolos para darles toda la información que ustedes requieran, tanto para el examen de admisión como para los cursos. Este primer trimestre del año 21, les anuncio, ya se viene una gran batería de cursos, muchos de ellos son gratuitos, ¿no? ¡Qué exigio! Y otros sí son... Y no hay, no hay, no hay límite de edad para esos cursos, ¿no? No, no, no. Me puedo ir, no importa la carrera que uno tenga, el oficio que uno tenga, me puedo ir a inscribir si es que quiero aprender ese cursito de ahí que dicta CENCICO. Por supuesto, ¿no? Y a Manzana hay que anotarnos. Bueno, ahorita, en estos momentos, hay una oferta de 25 cursos en Iquitos, pero a nivel nacional tenemos más de 20.000 cursos en paralelo, ¿no? Pero en Iquitos, en este momento, estamos ya ofertando 25 cursos para este primer trimestre, aparte de la certificación de competencias, si eres trabajador de la construcción civil, que aprendiste tu oficio haciendo y quieres tener un documento de que te reconozcan. Que sabes hacer, que eres competente, acércate a CENCICO o llámanos para darte más información, que estamos nosotros identificando un grupo de trabajadores que estén requiriendo este servicio y vamos con nuestro equipo de gente de CENCICO, nos trasladamos hasta la obra y ahí los evaluamos. Correcto. Porque ahí hay varias actividades que tenemos este año para trabajarlas en conjunto con la población y los estamos esperando, ¿no? Ya saben ustedes, CENCICO es una institución pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que está al servicio de todos los peruanos, ¿no? Correcto. Hoy día los invito a la población de Iquitos a participar en nuestro próximo examen de admisión, el 20 para exonerados y el 27 para el examen ordinario. Yo creo que esta es una gran oportunidad que tienen para transformar su futuro de la mano de CENCICO. Ingeniero Ana Torres, muchísimas gracias por conversar con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Buen día para todos. Buenos días. De igual manera para usted. Hasta luego. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.